Erick en su iglesia, la que es pastora en la iglesia cristiana, discípulo de Cristian Aranjito, Erick es el líder allí, pero es un equipo de trabajo. En mi comunidad donde yo resido, yo soy el coordinador de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en mi comunidad y somos un equipo de trabajo y buscamos que nadie traiga a sus agendas personales. Somos un equipo porque perseguimos un bienestar en colectivo para la comunidad o la gente que estamos impactando diariamente o semanalmente. Y ocurre en la familia, en los equipos, donde sea. No puedes tener una agenda personal en un equipo de trabajo y jugar solo porque vas a tener problemas a la larga. Eso no para nadie.